Hola que tal amigos de Youtube, como estáis? Esto es el poder del Android de Verde y yo os vengo a traer un juego muy sencillo, pero la verdad que lo he visto en el Google Play y está muy guapo. Es un 4 en línea y el juego se puede jugar o bien solitario o bien con otro jugador pasándonos la tablet o el móvil o bien por multijugador, emparmando tu cuenta del Google Play y vamos a ver como funciona. El juego en cuestión es este 4 en Arrow King La musiquita está graciosa, como veis está financiado con publicidad, pero vamos, tampoco que sea muy intrusiva bueno, un poquito sí, porque me estoy dando cuenta que será arriba y abajo y nada, podemos jugar un jugador, dos jugadores o multiplayer, vamos a jugar por ejemplo en multiplayer bueno, pues me está tocando con un chino abajo podemos ver la línea del tiempo, la cual tenemos para poner fichas él ha empezado primero y la verdad que lo ha puesto en un sitio muy estratégico pero bueno, es una cosa rápida ayer perdí las partidas suelen ser cortas normalmente no soy muy bueno en el 4 en raya, pero bueno creo que voy a perder bueno, pues eso la verdad es que no soy muy bueno pero en fin bueno, pues es un juego como veis muy sencillo pesa muy poco pero es muy adictivo espero que si os haya gustado el vídeo le deis a me gusta que lo compartáis para que esta publicidad para que oiga esta publicidad lo que yo he dicho antes de vez en cuando sale en baile publicitario pero bueno, con darle aquí lo cerráis que eso, que espero que le deis a me gusta compartáis el vídeo y nada esperamos que esta comunidad siga creciendo y lo que digo siempre dejarse seducir por el pobre del androide verde venga, que vaya bien el día hasta luego